Show de goles de esta fecha 12, Juan. El momento más esperado, Roberto. Seguramente ansioso por cómo salieron Boca, River, ver el resumen de los goles en el Clásico Rosarino. Vamos a dar una vuelta por lo sucedido el fin de semana en cuanto a goles en Primera División con el empate a uno entre Quilmes y Rafaela. Increíble la actitud de Nelson Viva yendo a buscar y trompeando a un plateísta, para no perdérselo. La verdad, condenable de todo punto de vista. Estarán una calentura de ese tipo. Cristian Canué, Arnaldo González para el uno a uno de Quilmes y Rafaela, el gol del Keiko Villalba para la victoria de Argentinos sobre Estudiantes de La Plata. Ahí observamos los tres goles del equipo Granate de Diego González, Víctor Ayala, Lucas Melano para la gran victoria. ¿Qué le pasa a Colón? No cambió de técnico. Si Acua hace lo que puede, evidentemente, por lo que fue el rendimiento del sábado a la noche, pudo hacer muy, pero muy poco, porque Lanús le ganó con total solidez. ¿Con qué calidad define Lucas Melano? El ex delantero de Belgrano de Córdoba. San Lorenzo siempre candidato, que perdió la Copa Argentina, pero que va por más en el torneo local. Y ya está a solo tres puntos de Newbens. Los goles de Correa por dos. Héctor Villalba para el 3 a 0 definitivo sobre los dirigidos por Julio César Falcioni, que parece tener poco crédito respecto de las actuaciones del equipo de Floresta, que tiene muy buenos jugadores. 3 por 0, perdió con San Lorenzo, candidato al título. 2 a 2 el empate en La Plata entre Gimnasia y Olimpo con los goles de Nacho Fernández. Damián Musto, Agustín Buletich, los dos para Olimpo. Que de todos modos, a pesar de ir ganando el partido, 2 por 1, se lleva un punto. Belone viene nada mal, ¿no? Porque cambió la actitud. Ya empieza a sumar de a 3 el equipo bayense. Lo hizo en condición de local el último fin de semana. Así llegaba el gol de Facundo Pereira y nos metemos en el clásico rosarino con Donati, con Maxi Rodríguez y con Hernán Encina, más allá de las jugadas. Increíble, ¿no? Pablo Pérez y Muñoz que se perdieron goles que podían haberle dado a Newells. Mayor distancia en este campeonato. El que perdió el invicto es Arsenal de Sarandí. Era el único que quedaba en el torneo a manos de Tigre con Milton Caraglio porque lo ganaba Arsenal. Llegaron los goles de Matías Pérez García y Christian Bordakar el 2 a 1 y Teo que no pudo y por eso quedó 0 a 0. El partido entre River y Belgrano de Córdoba los que sí pudieron fueron por ejemplo Emanuel Gigliotti lo ganaba Boca 1 a 0. Después va a llegar el gol de José Luis Fernández que hizo una parábola rarísima. La pelota para colarse en el segundo palo quiso tirar el centro al medio y le salió al arco pero perfecto. Y después Mauro Iván Óbolo aprovechando las situaciones defensivas sí, algunos ataques que sufrió Boca Juniors y que no dieron con el objetivo aunque aparentemente sí se ha logrado digo el empate para Boca que termina siendo un buen punto porque sigue en la pelea. Después los escándalos de siempre lamentablemente con protagonistas de lujo se trasladó esto a la cancha también al campo de juego y fundamentalmente a las tribunas bueno, un mal arbitraje de Pedro Argañarás con muchísimas dudas con desaciertos claro está y desencadenó en esta locura general ojalá que no se repita.